Esta noche en Acércate a Rocío al Límite. Y yo prometí cuidarlo siempre. Y ella pues en dos años le quitó, lo hizo, lo maltrató. Fue una idea bastante buena porque él lo disfrutó, él le gustó. O sea, ¿y por un pene grande se va a salvar tu relación? Ya, estuvo suave. Que te quiero, hermano. No, yo la quiero a ella. Es mi esposa. Yo la pongo con sus caprichos. ¿Es verdad que te quiero mucho? Eres lo máximo para mí, mi vida. Yo ya soy un niño grande. Acabo de caer en cuenta en algo. Ella lo tiene castigado con su arma más poderosa. Yo al contrario, yo siempre le he confiado. Ahí está tu ocupación, vete a cuidar a tus hijos. Yo no necesito ninguna inyección. Yo con lo que Dios me dio, le hago feliz. Por un berrinche, no le cumple en la cama. ¿Listos para conocer la historia? Pues comenzamos. Me meto porque mi hermano es muy noble, por no decir que es un tonto. Es obvio que ella lo está engañando. Ella tiene a alguien más. ¿Qué es eso de que lo tiene castigado? Ni que fuera un niño chiquito. No es que yo me meta en sus problemas maritales. Si él le ha dado todo, le puso negocio y la aceptó con sus cinco hijos, ¿por qué ya no le está cumpliendo en la cama? Bienvenida, Guadalupe. ¿Cómo estás? Estoy muy sensible, Rocío, con la situación que estoy viviendo con mi hermano. Te presento a Raúl Bruno, que es sexólogo y está aquí para apoyarnos. Y Valeria Ortiz, nuestra abogada. A ver, tú eres hermana mayor de Germán. Sí, soy su hermana mayor. ¿Y tus papás trascendieron hace cuánto tiempo? Mi papá murió hace 15 años y mi madre murió hace 10 años. ¿Y tú asumiste el papel de mamá? ¿Son estas promesas que se hacen en el hecho de muerto donde tú le prometiste a tu mamá o a tu papá o a ambos ver por tu hermano? Sí, lo que pasa es que mi mamá se fue angustiada. Mi hermano es muy noble, la verdad es que él es una persona... Abusan, Rocío. Abusan de que él tiene ese carácter lindo, ha tenido muy mala suerte con las mujeres y han abusado mucho de él. Desde ese entonces mi mamá se fue preocupada y yo prometí cuidarlo siempre. He tomado ese rol de mamá. Cuando hablas de que han abusado de él, ¿te refieres a la anterior pareja, no a la actual? No, él anteriormente tuvo una pareja que duró dos años y él le daba todo de igual manera y ella pues en dos años le quitó, lo hizo, lo maltrató. Entonces pues yo he tratado de cierta manera siempre de abrirle los ojos, Rocío, de que él se dé cuenta que no todas las mujeres son buenas. Hay gente muy buena y mujeres muy lindas, pero esa que tiene es una persona muy mala. La actual pareja de Germán, se llama Leticia, ya es su esposa, se casó con ella. Sí, se casó con ella hace cinco años, pero desde al principio, como todas las mujeres, pues trató de ganarse a mi hermano, trató de enamorarlo y lo logró, Rocío. Pero a través del tiempo, pues yo veo, noto su manera de ser con mi hermano, lo rechaza. ¿De Leticia? Sí. Pero, ¿cómo? ¿Ella tiene cinco hijos? Sí, tiene cinco. De relaciones anteriores, ¿ninguno es de Germán? No, tuvo dos esposos de esos cinco hijos. Mi hermano con mi hermano no tuvo hijos. Ajá, pero el más pequeñito llegó creo que de un año. Sí, es el que más quiere mi hermano, es el que más aprecia. Entonces, es el que más ha convivido con Germán. Sí, porque lo vio desde bebé. Entonces, el niño tiene actualmente seis años. Él es muy buena gente. De hecho, él hace hasta labores de hogar. O sea, él se encarga de pagarle a la señora. Les ayuda a una señora con la comida, con el aseo, porque ella se encarga de ir al gimnasio, se encarga de otras cosas. Mi hermano le puso el bar que tienen ellos, le puso la mitad a su nombre. Ay, Dios, y ahí sí, pues yo no sé bajo qué pretexto real esté haciendo esto y Germán aceptándolo. A ver, ojo, Raúl. Resulta que hace, y yo creo que Valeria también legalmente ahí podría hasta proceder un divorcio con bastante causa, porque resulta que lo que argumenta Germán es que su esposa actualmente tiene dos meses que no quiere tener intimidad con él. Pero antes de estos dos meses, ella se somete a una cirugía, creo que rejuvenecimiento vaginal. Pero creo que la recuperación de esta cirugía le llevó, no sé si uno o más meses. Como tres meses, más o menos. ¿Ves? Entonces, tres más dos, cinco. Y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. Y esto es lo que te hace suponer, supongo, que tiene otra persona. Pero además, pues sí me parece como demasiada violencia hacia tu esposo, quien aparentemente no ha hecho nada como para que tú te niegues a tener intimidad con él. Sí, yo nada más ahí, Rosy, creo que es importante hablar que incluso aunque vivamos en pareja, cuando estemos juntos sexualmente tiene que ser un acuerdo, ¿no? Y si ella no está de acuerdo, habría más bien que indagar cuáles son las razones que ella pone para no acceder a estar íntimamente con Germán. Ahorita te las digo, porque resulta que ella lo que argumenta es que si ella ya se sometió a un procedimiento de este tipo, que es el rejuvenecimiento vaginal, para satisfacer supuestamente a su esposo, porque tuvo varios hijos y, digo, tres de ellos fue parto natural, etcétera, etcétera, pues que entonces ahora él está obligado, que es aquí donde digo, Dios mío, ¿quién puede obligar a quién? No, nadie, a someterse a un procedimiento para engrosar el tamaño del pene. Y pues, ¿cómo te van a obligar a que te sometas un procedimiento así en tu cuerpo? O sea, tú con tu cuerpo haces lo que quieres y, perdón, pero hay personas a las que les puede conflictuar mucho un procedimiento semejante, ¿no? Así es. No, esto tenemos definitivamente que tratarlo primero en terapia. La persona que se someta a cualquier procedimiento tiene que tener un acompañamiento emocional, Rocío. Claro. Porque muchas veces son más insatisfacciones emocionales que con el propio cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, yo no sé si legalmente aquí, Valeria, Germán, pues tiene algo a su favor, o supongo que mucho a su favor, que primero no le pueden imponer que se someta a una cirugía, porque si no, entonces no van a sostener relaciones con él. Pues entonces, bueno, yo supongo que lo que Germán puede solicitar después es el divorcio, ¿no? Eso que está poniendo ella es una manipulación. Obviamente, él tendría que ser quien demande. Sí, yo a él se lo, perdón, yo a él se lo pregunté, Rocío, porque... Y no lo quiere hacer. No, y aparte, lo que pasa es que yo a él lo vi ya delgado, ya lo vi desmejorado, lo vi enojado, ya no come bien. O sea, trae una gran depresión. Digo, yo no sé, yo se lo tuve que sacar a fuerza, porque le digo yo, o sea, yo cuido a mi hermano porque se lo prometí a mi madre, pero sí, él no me quería platicar nada de lo que estaba viviendo. Pero la señora, pues, Leticia es muy abusiva con él, lo trata mal. O sea, ¿tú no te llevas bien con ella? No, Rocío. Pero antes te llevabas bien con ella. No, nunca me he llevado bien, porque es una persona. ¿Nunca te ha latido? No, no, Rocío, porque no es posible que ella, con cinco hijos, o sea, aparte de que mi hermano la aceptó así, o sea, todavía lo trate mal. O sea, todavía haya gustado. Bueno, pero eso es un asunto entre ellos dos, ¿te acuerdas? Sí, Rocío, pero yo soy su hermana y sí siento feo, o sea, la verdad, te estoy honesta, yo siento muy feo verlo como ella es con él. No, deprimido, y que este tipo de situaciones sí le estén afectando, me parece inhumano ahora. Sí le están afectando, sí le están afectando y yo, este, no sé de qué manera ayudarlo, ya le hablé con él una y otra vez. Y no quiere aceptar. Él no quiere aceptarlo, Rocío. ¿Ha tomado alguna terapia alguna vez? No. ¿No quiere? No. ¿Pero qué solución le da? No, ninguna, Rocío, mi hermano es bien inseguro. O sea, mi hermano ahorita está encaprichado con Leticia, se enamoró de ella, dice él, y ya no es correspondiente. No, o sea, es que Leticia, está en el estirio de la floja, Leticia insiste en que él se someta a una cirugía, él no quiere porque tiene miedo, porque dice, oye, espérame tantito, son inyecciones en mi miembro viril, o sea, y aparte yo no siento que lo necesite, o sea, ¿por qué me voy a someter a una cirugía donde puedo correr todos los riesgos del mundo? Y de hecho, tenemos el asesoramiento de un urólogo y andrólogo, Alejandro Ibarra, que nos va a poner al día y al tanto de los riesgos que este tipo de procedimientos conllevan, porque si no se somete ese tratamiento con el médico indicado, con un experto en este tipo de procedimientos, obviamente pueden correr el riesgo hasta de quedar imposibilitados con disfunción eréctil para toda la vida, lo dice él y en un momento más les vamos a compartir la cápsula. O sea, es un procedimiento aparentemente simple, siempre y cuando, pues, estén en las manos indicadas, porque si en manos equivocadas, eso puede resultar una catástrofe. Bueno, vamos a recibir a Leticia Público, que es cuñada de Guadalupe, pareja de Germán, que, pues, ¿por qué se porta de esta forma con Germán si ya llevaban cinco años de matrimonio? O sea, ¿por qué de pronto o qué la hizo cambiar de esta forma de pensar y por qué era obligarlo a un procedimiento que él no quiere? Adelante, Leticia. Lo que más me molesta de mi cuñada es que es una metiche. Lo que yo hice por mi relación fue someterme a un rejuvenecimiento para que ambos disfrutáramos del sexo. Lo que yo le quiero decir a mi cuñada es que si quiere hablar, adelante. También quiero que Germán se ponga los pantalones, porque yo también ya sacrifiqué mucho por él. Y no es justo que yo me haya sometido a esto y que él le dé miedo o no quiera por capricho y no me quiera cumplir. Yo necesito que él de verdad ponga de su parte. A los dos nos va a beneficiar. No tiene nada de mal. Bienvenida, Leticia. Oye, dices que por un capricho, pero la verdad es que si él no se quiere someter a ese procedimiento, más parece que la del capricho eres tú. Es que no es un capricho, Rocío. No. ¿Qué es? Mira, yo me sometí a este tratamiento. ¿Obligada por él? No, no, no. ¿Te lo pidió él? No, tampoco. Pero ella se está presionando. Tantito, es una decisión que tú tomaste. Sí. ¿Tú lo quisiste hacer? Sí, primeramente. ¿Para qué te lo hiciste? Bueno, primeramente porque yo ya tuve cinco hijos, tres partos naturales y yo no me sentía a gusto. Ok, pero fue una decisión que dijiste, mira, la verdad no me siento a gusto, voy a tomar este camino. ¿Lo consultaste con él o no lo consultaste? Sí, sí le comenté, pero pues obviamente era, es una idea, fue una idea bastante buena porque él lo disfrutó, él le gustó. Se puede decir que me desvirginó, entonces pues a él le gustó. Eso para ti era importante. Sí. Y sigue siendo importante. Sí, sigue siendo importante. Y respetable, pero a ver, en ningún momento él te dijo o te impuso, oye, fíjate que yo necesito, Leticia, que te sometas a este procedimiento, porque si no te sometes, entonces las cosas pues no van a estar bien entre nosotros y yo te voy a negar tener intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 bueno, él no pensaría todo eso, la verdad es que la idea fue yo. Pero ¿por qué tú sí piensas eso? O sea, porque tú sí le estás imponiendo algo que él simplemente, pues ni siquiera ha pensado hacer y le da miedo y ese miedo. Y es que, ¿qué tiene? O sea, es mi vida íntima con él, no sé por qué. Sí, pero a ver, el procedimiento se lo haría él, no tú, entonces perdón, pero el que decide sobre su cuerpo, como tú decidiste sobre el tuyo, pues es él. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Por qué? Entre muchos. Por eso el recibo lo tiene castigado, porque como él no se quiere hacer o inyectarse lo que ella quiere, pues es el que lo castiga. Bueno, ¿y tú por qué te metes en la vida íntima de tu hermano? A ver, mira, estoy de acuerdo, Leticia, en cierta parte de por qué se mete en los asuntos de su hermano, de ustedes como pareja, pero te voy a decir algo. O sea, son únicos hermanos, no tienen papás, hay una promesa por ahí con las que ese tipo de promesas yo no estoy de acuerdo porque conllevan como demasiados compromisos, pero es respetable. Sin embargo, pues ¿por qué no como hermana va a cuidar de la salud de su hermano? Pero es que al grado de meterse conmigo, estarme espiando y estarme diciendo que por qué no tengo relaciones con su hermano. No, yo no le digo eso, Rocío, yo me fijo que... ¿Cómo espiando? Sí, se la pasa espiándome. ¿En qué? Porque se la pasa diciendo, es que por qué vas al gimnasio, por qué vas a hacerte las uñas, tú deberías de estar con mi hermano y atenderlo. No, es que me meta de esa manera, sí, sí, he cuestionado, no la ando espiando, sí he cuestionado el por qué mi hermano se hace cargo de sus hijos mientras ella se va al gimnasio. O sea, sí, mis hijos... Porque somos un equipo, porque la manera en que nosotros llevamos la relación... El equipo a tu conveniencia, eres una convenciera. Cuando llevemos la relación, no te incumbe. O sea, según ella... Ya páralo, Guadalupe. O sea, de quién son los hijos de ella, ¿no? Mi hermano lo está apoyando, mi hermano le ha dado dinero, mi hermano le pone a la señora que le ayude. Y todavía cuídalos tú, o sea, y la señora mientras en el gimnasio, quién sabe con quién. Bueno, y no te acuerdas todo lo que yo tuve que dar por el bar, de que yo con todo y mi niño de un año tuve que estar ahí ayudándole a todo lo del bar. Pero, a ver, entonces no son equipo, no son equipo. O sea, sí estás acomodando las cosas a tu conveniencia, Leticia. Pero ella solamente ve lo que hizo su hermano, pero no ve lo que hice yo, no ve todo lo que le sacrifique yo. O sea, de mínimo, Rocío, o sea, ya sí le está dando solvencia económica con sus cinco niños. O sea, ya de mínimo que sea comida, hacer algo la señora. Y lo he hecho, Guadalupe. Lo he hecho, pero tú siempre estás ahí metida, metida. Sí, Leticia, sí, pero no puedes obligar a mi hermano a hacer algo que él no quiera. Pero no lo estoy obligando, es simplemente que él haga su parte, porque yo ya hice demasiado. Pero, ¿cuál es su parte? ¿Agrandarse el pene y no lo quiere hacer? Sí, porque, bueno, el año pasado conocimos precisamente a unas personas que nos dijeron ahí en el bar. Ajá. Platicamos y conocemos muchas personas. Precisamente hubo un chavo que nos platicó que su relación pues ya estaba al borde del fracaso y él se hizo este procedimiento. O sea, ¿y por un pene grande se va a salvar tu relación? Es que ni siquiera me dejas hablar. Por ese procedimiento, se pudo salvar su relación. Entonces, yo por eso me investigué, yo hice este procedimiento conmigo. O sea, ¿y tú le creíste? Pues claro. Bueno, yo no le voy a ver ahí al señor, ¿verdad? No, pero digo, no es que le veas ni mucho menos, pero sí yo me cuestionaría. Mira la pareja, ella me contó también, o sea, la pareja. Pero la relación de pareja es de cada quien y yo creo que si él estaba convencido de hacerse ese procedimiento, pues independientemente de que puede ser que funcione, desconozco, no conozco a ningún caballero que se haya sometido a ese tipo de procedimientos, pero no dudo de que existan y que por supuesto se lleven con éxito, pero tampoco puedes basar el éxito de una relación en lo que hayan hecho otras parejas y además en transformar parte de tu cuerpo para satisfacer a la otra persona. Cuando implican muchísimas... Es que yo lo hice, yo lo hice por él, Rocío, ¿y por qué él no lo va a poder hacer por mí? Pero a ver, lo hiciste por él y ahora lo estás condicionando. Eso quiere decir que si él no se somete a la cirugía, tú lo vas a dejar después del consejo, me contestas. No, no me satisface. Pues ahí hay que revisarse la psique, porque no nada más, fíjense, de entrada, y lo dijo Raúl, público, los caballeros que estén pensando en este tipo de procedimientos. Primero, una consulta con el psicólogo para saber si realmente están listos, si están preparados y que cuando vayan con el urólogo también les expliquen el procedimiento, que hasta videos les muestren para que no se lleven sorpresas y si a partir de ahí dicen no, pues es no y se acabó usted en casa. Necesito sus opiniones y los voy a leer todos, así que ahí está el código QR y yo voy a la pausa comercial y regreso con más de este tema. A ver qué tiene que decir Leticia. Si no se somete Germán a la cirugía, ¿se separan? ¿se divorcian? ¿o qué va a pasar ahí? Regreso, no se vaya. Si en algún momento Germán definitivamente no logras convencerlo de que se somete a ese procedimiento de engrosamiento de pene, ¿se rompe la relación? ¿se divorcian? ¿qué pasa? Mira Rocío, la verdad es que yo no soy hipócrita, es un buen partido, es un buen hombre. Cuando estás muy enamorado, obviamente que te quieres casar con esa persona. Ya estuvo suave, no, yo la quiero a ella, es mi esposa, yo le cuento con sus caprichos. De verdad que te quiero mucho, eres lo máximo para mí, mi vida. Yo ya soy un niño grande. ¿Cuántos añitos tiene? 38. ¿Y como un niño grande? Ella me trata como un niño. Acabo de caer en cuenta en algo, ella lo tiene castigado con su arma más poderosa. Por un berrincha, no le cumple en la cama. Ese es el tema y bueno, hay un tema aquí que de verdad, pues no es que sea preocupante, pero sí tiene que ser atendido ya. Yo te pregunté, Leticia, que si en algún momento Germán definitivamente no logras convencerlo de que se somete a ese procedimiento de engrosamiento de pene, ¿qué va a pasar con su relación? ¿Tú terminas con él? ¿Se rompe la relación? ¿Se divorcia? ¿Qué pasa? Mira, Rocío, la verdad es que yo no soy hipócrita, Dios te voy a decir la verdad, yo no lo voy a dejar porque la verdad es que es un buen partido, es un buen hombre. O sea, no lo amas. ¿Ves lo lagartona que es, Rocío? Claro que lo amo. Porque yo lo primero que hubiera dicho es, o sea, lo amo porque es el hombre que amo, ¿no? Porque es un buen padre, porque me ha aceptado con mis hijos como si fueran de él, ¿qué sé yo? Pero buen partido, o sea, me sonó así como que, ya saben, cuando alguien los va a cortejar, que se, ay, mira, pues es que se ve que es buen partido, trae coche, me puede sacar a las cenas, o se viste bien, huele bonito, no sé. No mencionaste la palabra amor. Claro que lo amo. Porque yo lo conoce, Rocío, ¿tú crees que cuando amas a alguien tú le puedes exigir que se haga ciertas cosas en su cuerpo? O sea, cuando yo amo a alguien lo respeto tal y como es su cuerpo, ¿lo amo así? Pues yo creo que sí. Pero ella no, ella no siente amor, Rocío. ¿Tú crees que va a ser amor cuando se casaron a los tres meses? Es que ya estoy, ¿en serio? Es que ya estoy harta de que se casaran a los tres meses. ¿De conocerse? Sí, Rocío. O sea, ni siquiera tuvieron un noviazgo, una relación. O sea, como que fue un matrimonio urgente. Entonces, ¿eso fue amor o no fue amor? Claro. Obviamente sí, cuando estás muy enamorado, obviamente que te quieres casar con esa persona. ¿A los tres meses? Claro que sí. Te irás a vivir con la persona y ya me parece como que muy precipitado, ¿no? Sí. Yo creo en el matrimonio, por eso me casé con él. Ajá. Pues entonces yo no le voy a dejar de mal. O sea, crees en el matrimonio, pero ahorita ya lo estás obligando a que se haga ciertas cosas en su cuerpo. Pero no lo voy a dejar, no lo voy a dejar, porque eso es lo que tú quieres. ¿De qué te enamoraste de Germán? ¿Mande? ¿De qué te enamoraste? Pues de su forma de ser. Obviamente me trataba súper bien. Bueno, me sigue tratando muy bien. Me trata como su reina, porque soy su reina. Ajá. ¿Y tú cómo lo tratas a él? Claro que lo trato bien. Como tu esclavo. No. No, pues oye. O sea, si te tratan como reina, pues tú también tienes que corresponder. Está mal que yo le diga que se defienda de su hermana, que yo le diga cómo hacer tal vez su trabajo. ¿Por qué? Es que su hermana solamente los baja y los baja. A ver, ¿es un adulto de cuántos años? ¿35? ¿38? ¿38? Oye, él tiene que decidir si acaso que te comparta. Oye, fíjate que mi hermano... Tú lo que vas a decir, él tiene que decidir. Su hermana siempre está metiéndole el cuchara y decidiendo por él. Pero tú también decides por él. Aparte no le estoy... Aparte no le estoy diciendo nada malo. Rocío, ella dime si no es tan grosera con él. Él a veces... Yo llegué al bar y él estaba cargando algunas cajas de refresco así. Él se acercó para darle un beso y le dijo que no. Dice, hazte para allá porque hueles bien feo a pestas. Así le dijo. Yo a la persona que amo jamás le voy a decir eso, Rocío. Y tú cuando sales del gym... Claro que le voy a decir eso. Oye, es una pregunta personal. Es una curiosidad. Digo, porque cuando vamos al gym, ¿a qué sudas? Sudamos. ¿A qué hueles? A todo. A ser humano sudado. Punto. Se acabó. Y depende de lo que uno coma también. Es lo que uno suda. ¿A qué hueles tú cuando sales del gym? Ah, no, porque ella ya regresa del gimnasio bañada. Exacto. Yo me baño y me cuido para llegar con mi marido bien. Oye, Rocío. Pero a ver, si tu pareja, si tu marido está sudando porque está cargando cosas del negocio... Entonces que no se me acerque. ¿Y cuando tienen sexo? Yo no me acerco con él. Yo no me acerco con él. ¿Y cuando tienen sexo? También me baño y me percumo antes de estar con él. No me voy a acercar sucia. O sea, él tiene prohibido sudar. Pues simplemente es un consejo de que él se vea bien, de que él siempre esté limpio. Yo tengo una pregunta para usted, si me lo permite. Este procedimiento sí es seguro. O sea, bueno, a mí me preocupa mucho la salud de mi hermano y pues su bienestar. Digo, y no por complacer a mi cuñada, pues él vaya a arriesgar su vida. Yo no desconozco el tema, por eso me pueden hacer a usted. Antes de que responda Raúl, vamos a hacer pasar a Germán para que esté aquí presente. Escucha tu intervención. Adelante. Yo no necesito que alguien me defienda. Yo le dije a mi hermana Guadalupe que no tiene por qué andarse metiendo en asuntos personales, porque a mí me hace sentir como un inútil. Desde hace dos meses no tengo relaciones sexuales, porque Leticia me propuso que me inyectara el pene. Es como voy a tener sexo con ella. Pero a mí me da miedo. Hay otras alternativas. Le compro ropa, le cuido a sus hijos. La verdad, yo ya estoy cansado y yo ya no sé qué hacer. Tengo mucho miedo que me deje la verdad, porque yo la amo, yo la quiero. Rocío, molesto. ¿Qué pasó? Mi hermana cada rato se mete conmigo, ya me tiene fastidiado, la verdad. No tienes por qué andarte metiendo en mi relación sentimental. Hermana entiende que es porque te quiero, hermano. No, yo la quiero a ella, es mi esposa. Ahora la amo. Ahora te obliga a hacer algo que está arriesgando tu vida y tu salud. No, no está arriesgando, yo confío en ella, yo le hago todo, todo le he dado. Yo le cuento con sus caprichos, la quiero, la amo, hermano. De verdad que te quiero mucho. Eres lo máximo para mí, mi vida. Pues sí, pero es que tu hermana... Ah, sí, ya le dije, es que ella me entiende. Ella ya está, yo ya estoy fastidiado, yo ya soy un niño grande, yo ya soy un señor. ¿Un niño grande? Ay, ocho. Ahora sí me confundí. ¿La verdad? A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Cuántos añitos tiene? 38. ¿Y como un niño grande? Ella me trata como niño. ¿Y tú te sientes niño? Para ella, mientras ella me complazca y me dice, yo me siento como ella me diga. O sea, ella domina tu voluntad. Porque la quiero. Sí lo domina. Aunque la quiera. Hace a lo que quiere. ¿Qué tanto te quieres tú? Yo me quiero mucho. Como yo me quiero a mí, yo la quiero a ella. ¿Y te aceptas? Sí, me acepto como soy y ella me acepta como... Por eso ella no te acepta como eres. Ah, lo que pasa es que ella lo que quiere es otra cosa, pero yo he dicho que no. Pero a pesar de todo, yo la quiero a ella si como es. ¿Y si ella te dice que si no te lo haces, te manda a volar? No, porque yo la quiero. A ella no creo que me diga eso. No. No. ¿No la crees capaz? No, no la creo capaz. Bueno, yo digo que no se va a separar. Pero... Ya te dije que tiene alguien más. O sea, ese es un preferido, no nada más. Esas son ideas tuyas, Guadalupe. Oye, oye, ahorita que lo escuché, acabo de caer en cuenta en algo. Por eso se deja castigar. Es un niño grande. Ella lo tiene castigado con su arma más poderosa, el sexo. Entonces, si tú no haces lo que yo quiero, porque tú eres mi niño, pues te castigo. Y yo decido cuándo te voy a levantar el castigo. Y así se puede pasar la vida entera, ¿eh? Y entonces después que la depresión y después, o sea, ya las patologías, vienen las enfermedades. Por Dios santo. O sea, todo por falta de carácter y autoestima y falta de identidad. No tienes edad. Permíteme decirte, Germán, que no tienes edad para estarte comportando de esta forma. Perdón, pero tu hermana, no estoy muy de acuerdo con las personas que se entrometen o que opinan en las relaciones de pareja. Sin embargo, cuando se trata de una situación clínica, médica, que puede preocupar y ser alarmante, claro que se vale que se metan. Perdón, Raúl, a lo mejor me estoy pasando público. Pero qué tal que si se somete a la intervención por presión y va a caer en las manos de los médicos equivocados. Y entonces sí, disfunción eréctil el resto de su vida. ¿Y todo por qué? Porque no le hice caso a mi hermana. O si soy la hermana, si soy la hermana, ah, pues es que debí haberlo dicho. O sea, yo creo que sí, cuando es una advertencia con respeto, se vale. Pero ahora, te hicieron una pregunta, Guadalupe te hizo una pregunta y yo esperé a que entrara Germán para que tú la respondas, Raúl. Yo quiero ser muy honesto desde mi especialidad como terapeuta, hablar de intervenciones quirúrgicas, intervenciones que tienen que ver con la modificación corporal. Yo lo primero que digo, Rocío, y yo insisto en primero tener un espacio de terapia para poder justo descartar procesos de baja autoestima, procesos de codependencia. Una vez que estamos en este proceso y que empoderamos entonces a la persona y que la persona ya con todas las certezas puede tomar decisiones. Entonces, a partir de eso, entonces, vayamos entonces a hacer lo que queramos en nuestro cuerpo. Como un agrandamiento de senos, de cadera, como lo que sea, ¿no? Pero para todo, primero yo abogo por la atención emocional de la persona porque muchos de estos tratamientos son irreversibles. Funcionan o no funcionan, hay que también hablar que hay diferentes intervenciones. Hay algunas que son a través de inyecciones, pero hay algunas otras que son con injertos, ¿no? El nivel también es cierto, ¿no? El nivel de éxito que reportan estos centros que se dedican a eso, pues es un nivel muy alto, ¿no? Claro. Dicen que si hay una, pues no aseguran el 100%, pero dicen, hablan de números muy altos de satisfacción. Y me compartieron una información que aparentemente es la que está tomando en cuenta Leticia, donde con ese médico quiere llevar a Germán. Y dice, aquí le garantizamos 5 centímetros, desde ahí estás mal. Pero voy al consejo, regreso y quiero que me hagas un comentario acerca de esta tomada de manos que tiene Germán con Leticia. Es, no te me escapes, no me sueltes, o sea, está como, Dios mío, yo creo que ni yo me agarro del caballo cuando me subo así. Al volver. ¿Se lo pueden hacer de otra manera? Sí, por favor. No, Rocío, yo no puedo con esto, me enferma ver esto, por eso, ¿cómo es? Ya dije que no te metas en mi vida privada. ¿Alguno de ustedes ha sido infiel? Yo al contrario, yo siempre le he confiado. A ella todo. ¿Estarían dispuestos a buscar a una tercera persona para cumplir las expectativas, por ejemplo, que tiene Leticia? No, para nada. No, creo que nada más sea una persona del gimnasio que se encuentra por ahí y que le dice, oye, estás haciendo mal el peso muerto. ¿Pero por qué estás tan ansiosa, Leticia? Soltaste a Germán, la mano ya no sabes. Él me soltó. Ahí está tu ocupación, vete a cuidar a tus hijos. Yo no necesito ninguna inyección, yo con lo que Dios me dio, la hago feliz. Yo quiero ser el papá de esos cinco niños. O sea que tú no tienes hijos. No, yo no tengo hijos. Ah, caray, yo sé que sí. Hay un hijo que me quieren enjaretar que no es mío, no se parece. De tres años. Pues lo reconocí porque soy buena onda. El niño no se parece a mí, está muy prieto. Por un berrinche no le cumplen la cámara del público. Yo necesito de ustedes y mucho. ¿Es válido? Esa es una pregunta para ustedes en casa. Los vamos a leer a través del código QR, por supuesto, y agradecería mucho su respuesta. ¿Es válido que Guadalupe como hermana se preocupe por su hermano Germán ante este tipo de situaciones? O sea, ¿es válido que ella esté preocupada, esté angustiada porque su hermano se someta a este tipo de procedimientos y ponga hasta en riesgo su salud? Aquí está el código QR y obviamente nos estamos leyendo. Pero también queremos opiniones del público. Me dicen que hay personas que quieren opinar. Hola, Rocío. Hola. La verdad es que uno como caballero, más bien como persona, hay que tener en cuenta que tu cuerpo es tu templo. Y es bueno recibir en verdad consejo y saber qué consejos vas a escuchar porque uno se está poniendo en riesgo tu cuerpo totalmente. Es arriesgarlo. No sabes a qué te enfrentas, cada uno te puede dejar permanentemente para tu vida. No sabes qué riesgos vas a llevar o vayas a quedar peor en verdad. Es más que nada recibir los consejos y en verdad ir a consultar a alguien totalmente solo, acompañado. El tema es que también te sientas a gusto tú con esta decisión porque nadie es dueño de ti más que tú mismo. Así es. Pues gracias. Gracias. Tengo dos opiniones. Dame un segundito, por favor. Tengo dos opiniones más, ¿verdad? Hola, muy buenos días, Rocío. Yo opino que el cuerpo en sí tienes que quererte a ti mismo. O sea, tú tienes que aprender a respetarte, a decir de que, ok, este es mi cuerpo y me tienen que aceptar como yo soy. Entonces, ya si es un caso muy extremo y tú te sientes muy inseguro, yo creo que si es como que tienes que ir con un psicólogo o platicar con alguien para resolver todas tus inseguridades, entonces te está como que manipulando y pues eso no es justo. Una relación debe ser una unión, un trabajo en equipo. Ok. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues... Es que yo no estoy de acuerdo, Rocío. ¿En qué, Leticia? En que nosotras las mujeres, para no tener hijos, nos sometemos a qué procedimientos, ya sea el hígado o el corte de trompas. Todo cae sobre nosotras, sobre qué procedimientos. Entonces, claro que sí, hay más métodos anticonceptivos para las mujeres que para los hombres. Los hombres son más... No, no, no. No, no, ahora. Fíjate que yo creo que sí estás como bastante desencanchada en ese tipo de temas. Creo que ya la ciencia ha evolucionado bastante. Pero es que es el machismo, es el machismo que tienen ellos de que, ¿por qué yo me voy a tocar ahí? O sea, a los hombres no me toquen las bolas porque entonces ahí se se loja. No, estás hablando de asuntos totalmente diferentes. Estamos hablando de respeto hacia el cuerpo, mismo que creo que como mujeres también debemos exigir, al menos yo no me sometería a ninguna cirugía para darle gusto a mi pareja y mucho menos bajo presión. Si algo me incomoda en mi cuerpo y si yo decido someterme a una cirugía, yo no consulto un médico, sino varios. Porque sí puedo regarla o la pueden regar conmigo y me estoy jugando mi salud, Raúl, ¿no? Así es, Rocío. Y fíjate que justo lo que dice Leticia al hablar del machismo, justo este tipo de prácticas que también hacen las mujeres, justo atienden al machismo. Claro. Porque entonces les enseñamos a las mujeres que debemos de tener una vulva muy bonita, muy chiquita, porque solamente esa es la que da placer. Ojo con el coitocentrismo, que es pensar que la única manera de yo obtener placer es a través de la penetración. El falocentrismo es esta veneración excesiva al pene. La relación de pareja tiene que ser pareja, los dos parejos. Exacto, es una pareja de dos. No se tiene por qué meter mi cuñada en esta relación. Ni tú por qué interrumpir a la especialista, perdón. Está dando su punto de vista y creo que te conviene escucharlo. Y al respecto, fíjense, cuánto no estaré yo informada que acudimos al doctor Alejandro Ibarra, que es urólogo y andrólogo, y le preguntamos sobre este tipo de procedimientos de engrosamiento y alargamiento de pene, así como de los posibles riesgos y, claro, consecuencias, no solamente en la salud a nivel físico y sexual, sino también de otras muchas que pueden ser inclusive irreversibles. Chequen esto que nos comparte. Hola, Rocío. Este tema de alargamiento y engrosamiento de pene es algo que está muy en boga. Cada vez se pregunta más, cada vez se investiga más. Primero hay que ver quién es la persona indicada en poner o hacer este procedimiento. Tienen que ser cirujanos plásticos, urólogos o andrólogos certificados y que tengan la capacitación y la experiencia de hacer este procedimiento. Uno de las, existen muchos procedimientos y muchas cirugías que se pueden hacer para alargamiento y engrosamiento de pene. Yo creo que lo más frecuente que hacemos es el polímero de ácido hialurónico. Ácido hialurónico lo tenemos nosotros en el cuerpo. Sin embargo, este es un polímero semisintético que lo aplicamos. Sin embargo, lo muy importante que tienen que saber es que cuando alguien les ofrece un método permanente, ese no hay que aceptarlo. Eso es mucho más peligroso. ¿Cuáles son estos riesgos que puede existir? Infección, puede haber sangrado, puede haber problemas de disfunción eréctil permanente, que eso sería una catástrofe y algunas otras complicaciones. Sin embargo, el procedimiento de alargamiento y engrosamiento de pene con ácido hialurónico, que es lo más seguro, no les afecta en su vida normal, en su día a día. Pueden hacer pipí adecuadamente. Su calidad en sus erecciones son normales. Sus relaciones sexuales van a ser mucho más satisfactorias por el tema del grosor. Entonces, hay que tener bien en cuenta en quién ponemos nuestra salud. Escuchan el remate. Hay que tomar muy en cuenta en manos de quién ponemos nuestra salud. Ahora. Ay, hablando de delicado. ¿No? No lo podemos hacer de otra manera. Sí, por favor. No, Rocio, yo no puedo con esto. Me enferma ver esto. Por mí. Híjole. O sea, lo trata a verlo. O sea, como si fuera un niño. Y más me da coraje con mi hermano que sea tan, no sé, ingenuo. Es que te da miedo. Ay, tonto. Siempre ha sido así. Sí, sí, por eso mi mamá se fue preocupada. Por eso. Ya dije que no te metas en mi vida privada. Me voy a meter. Ve a ver a tu esposo, va a ver a tus hijos. No tienes que tocar a mi esposo, no tienes nada de eso. Eso es lo que te hace falta. Germán, ¿de cuántos años te sientes? Yo, pues, me siento de 30. No me digas. Pues te estás comportando como, digo, conozco chavos de 15 que no se comportan como tú, ¿verdad? Pues no, porque si yo ya me hice un procedimiento para darle gusto a él, ¿por qué él no se va a hacer lo mismo por mí? Eso es de pareja. Porque andas con uno y con otro. O sea, te conozco es que se inyectan con alguien más. Bueno, señores, ¿alguno de ustedes ha sido infiel? Claro que no. Yo no, yo al contrario, yo siempre le he confiado. A ella todo. ¿Estarían dispuestos a buscar a una tercera persona para cumplir las expectativas, por ejemplo, que tiene Leti? No, para nada. ¿Tú, Leticia? No, no. ¿Entonces quién es Iván? No sé. ¿No sabes quién es Iván? No. Ya ves. ¿Del gym? Por eso no sales de ahí. Es un instructor, creo. Alguien que va ahí al gimnasio. ¿Cómo? Sí, creo que es un instructor. ¿Crees que es un instructor o es un instructor? Creo que es un instructor del gimnasio al que voy. ¿Pero es tu coach? No. ¿O te ha dado algún... No. No. ¿Nada? No, nada. ¿Segura? Sí, segura. Aquí está. Vamos a comprobar si realmente por tu cara no creo que nada más sea una persona del gimnasio que se encuentra por ahí y que le dice oye, estás haciendo mal el peso muerto. El resto se lo imaginaron ustedes, yo no dije nada. Adelante, Iván. Son inventos de tu hermana. ¿Estás segura? Ay, claro que sí. Claro que sí. Iván tiene 35 años más o menos de la misma edad que Germán y por supuesto que Leticia. Bienvenido. Exactamente, ¿qué haces tú en el gym? ¿Instruyes o qué haces? Tenemos dos meses saliendo. Ajá. Ya está. Nos conocimos en el gimnasio y yo quiero formalizar con Leticia, queremos formar una familia. ¿Pero cómo se está casada? Se puede divorciar. Yo quiero que me dé una fecha de su divorcio. ¿Te vas a divorciar? Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Es una relación entre ustedes dos que ya lo platicaron? Sí, yo le hemos platicado muchas veces. ¿O no, mi amor? Diles ya de la verdad. ¿Por eso me cambias? No, no te estoy cambiando. Yo soy feliz con Leticia. Leticia, no es tonta, no lo va a dejar. Y yo la satisfago, no necesito ninguna inyección. ¿Qué va a dar la solvencia económica que te da mi hermano? Quiero que arreglemos las cosas y que... ¿Qué dijiste de la inyección? Perdón, pero es que estoy perturbada porque le tomó la mano, ella ni siquiera manita de puerco así, como que ni el intento para soltarlo. ¿Y qué dijiste de la inyección? Yo no necesito ninguna inyección. Yo con lo que Dios me dio, la hago feliz. No cuento ninguna. ¿Coinciden los dos meses con los que tú no quieres estar con tu esposo? Por eso no le cumples a mi hermano, por eso. ¿Leticia? Sí, sí, Rosy. Te he dado todo, te pagué para que hiciera la cirugía, te he comprado ropa, te he ayudado con tus hijos y así me pagas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tu hermano siempre está ahí de metiche. No, siempre está ahí de metiche. No lo das. Estoy buscando empleo de gerente. Eso es lo que más te molesta. Ay, espérame tantito. Ay, Dios mío. Eso sí fue demasiado. A ver, estás... Pues yo busco empleo, si es que acaso, ¿no? O sea, se me fue chueco. Ven por qué luego me dan... Me da tos. ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ando buscando empleo. De gerente, por favor, ¿sí? Tú buscas empleo, punto. Pero ¿cómo? ¿Por qué de gerente? Porque tenemos el porte y la capacidad. Pues podemos mandar gente ella y yo. Con razón. Podemos hacer más negocios, más franquicias. O sea, ¿según tú un cliente es el que manda? Sí, ya sabía. Pues dirige, lidera una empresa. Te pregunto, dirige. Para dirigir hay que saber hacer. ¿Qué sabes hacer? Pues vender alcohol no tiene mucha ciencia. Vender alcohol es muy fácil. Vender alcohol. Podemos contratar a un barista. Ella tiene el dinero para hacerlo. Dinero y de sobra. Ella no tiene dinero. El dinero es de Germán. Claro que es mío. A ver, Germán. A ver, Germán. ¿Tú le compartiste el 50% de tu negocio a Leticia? La puse socia de mi bar. ¿Pero cómo la sociedad? ¿Escrita? ¿Por escrito la pusiste? Sí, hay un contrato. Estamos casados por bienes mancomunados. Ajá. Y yo la hice mi socia por medio de un contrato. Ok. O sea, existen documentos legales que acreditan que ella es tu socia. Sí. Bueno, pues sí escuchaste lo que dijo Iván. Sí, pero la verdad, no van a sacar nada de tajada. Pues según ella sí. Y yo no sé aquí, Valeria, si ellos están casados por bienes mancomunados, no solamente el negocio, sino también si hubiera una casa, alguna propiedad o algún otro bien, entraría dentro de esta masa, ¿no? Sí, a partir de que se casan todo lo que está dentro de la sociedad conyuganes, como pueden ser terrenos, departamentos, como lo dicen una sociedad, ingresos dentro de una cuenta bancaria, todo absolutamente es el 50%. Se reparte a la mitad. ¿Tienes casa también? Es la herencia que le dejó mis padres. ¿Herencia entra? No, la herencia no, a menos de que ellos hayan firmado capitulaciones matrimoniales antes de casarse, diciendo específicamente que la casa también entraría dentro de esa sociedad conyugana. Ahora, ¿qué? ¿Qué pasó? Siempre ha sido bien metida en mi relación. ¿A poco tú sí le tumbaría la mitad de su casa? No, porque me pertenece a la mitad de lo que él tiene. Mira, yo creo que más bien, yo estoy viendo que tu matrimonio con Germán fue una transacción. Es decir, te casaste con él por conveniencia económica, no por amor, no por nada más, sino por simplemente, pues, estar bien. Pero yo le ayudé, yo le ayudé mucho en su bar, le ayudé con las redes sociales, le ayudé a levantar ese negocio. Uy, no, si ese es uno. Cuando yo estaba apenas conociendo, no tenía el éxito que él tiene. ¿Cuál es mi vergüenza de lo que habla? ¿Tiene en sus redes sociales? No, ya no sé cuántos. Ninguno, porque ni siquiera lo tiene en sus redes sociales. O sea, ella parece... Es que ella quiere quedarse con el dinero de él. O sea, ella no siquiera aparece en sus redes sociales. Si tú llevas las redes sociales, tienes que tener esa información súper fresca. O sea, te estoy hablando al día de hoy. ¿Cuántos seguidores tienes? Ya pasamos los 100 mil. Ahora, tu interés con Leticia también es meramente económico. Nos queremos, queremos hacer una familia, nos queremos casar. Yo no veo amor por ningún lado, sinceramente. Tiene cinco hijos. Yo quiero ser el papá de esos cinco niños. O sea, que tú no tienes hijos. No, yo no tengo hijos. Ah, caray, yo sé que sí. No, no tengo. No tienes hijos. No tienes uno de tres años, por ahí perdido, que no se te haya... Hay un hijo que me quieren enjaretar, que no es mío, no se parece. De tres años. ¿Te lo quieren enjaretar o te lo enjaretaste porque ya la reconociste? Pues lo reconocí porque soy buena onda, pero el hijo no es mío. Ay, no, bueno, mírala nada más. O sea, y le hiciste el favor al niño y a la mamá. Sí, pero ya me cansé, ya no le pienso ayudar más, porque es un abuso. No me digas. El niño no se parece a mí, está muy prieto. Fíjate lo que estás diciendo. Además, no nada más en un país donde abundan las personas morenas, lo que acabas de decir es algo despectivo y discriminación total, ¿no? Es racismo puro, Valeria. Sí, súper discriminatorio. Y hacia un menor de edad. Y hacia un menor, o sea, como doble cuestión de agravio en contra de un menor por la discriminación, el racismo y por meterte con un niño menos de 18 años. Así es. ¿Y qué crees? Que también me encantaría que Valeria nos comparte información acerca del reconocimiento de los niños, o sea, es que hoy amanecí muy buena onda, fíjate. Entonces voy a ir a cualquier juzgado, hay un ministerio, voy a ver a ver qué mamá llega con un niño que no tenga papá y le voy a decir, oye, hoy amanecí buena onda, te lo reconozco. Y ya la semana que viene, ¿qué crees? Ay, ya no quiero ser papá. La verdad, no. A mí eso no me late, no me cae, como que no me llevo con eso. ¿Se puede renunciar al reconocimiento de un hijo? No, afortunadamente es irrenunciable, precisamente por el daño que le generaría psicológicamente a un menor de hoy, si soy tu papá y mañana no soy tu papá. Aunque haya una prueba de ADN que no corresponda, si tú voluntariamente fuiste y lo reconociste, lo tienes que mantener hasta que termine una carrera universitaria y velar por él. A mí me interesa que termines esa relación, que te divorcies y que nosotros ya nos casemos. Yo quiero una fecha, yo quiero que me digas cuándo porque yo tampoco voy a estar perdiendo mi tiempo. O sea, yo estoy invirtiendo tiempo aquí y pues que me digan también qué va a pasar porque yo no puedo estar perdiendo el tiempo. No, pues ya, ya, ya ahí lo voy a dejar. Pero pues primero tenemos que ver lo del negocio, la mitad y todo. De mí no vas a sacar ninguna tajada. No, es que no, es que te voy a sacar, es que es lo que me corresponde. ¿Dónde vas a borrar de mí? Es el negocio de ella. Es lo que me corresponde. Es lo que me corresponde. No te voy a sacar nada más lo que me contaron. A ver qué interesante se pone esto. Después del consejo que nos diga Valeria, yo estoy en shock y lo tengo que confesar. Estoy en shock ante la actitud cínica, descarada de ustedes dos. O sea, que sin el más mínimo pudor destapan su relación. O sea, ni siquiera pusieron la objeción en nada. Pero además de la relación, las intenciones que hay, que están clarísimas. Y que yo creo que Leticia siempre tuvo claro sobre Germán. Ahora, ¿qué posibilidades existen de que, dada las circunstancias, Leticia se vaya con lo que vino? Que no reciba nada de ese bar, que obviamente le costó más a Germán que a ella la inversión y todo esto. Voy al consejo. Están como que basando su vida y su futuro en mentiras y así no fusionan las cosas. Y además, Leticia, más asombrada estoy porque estamos hablando de una mujer como tú, con cinco hijos. Preocupante, pero en verdad agrado. ¿Qué más quería, Rocío, si mi hermano le está dando todo? Le está dando la estabilidad. Yo estoy manteniendo a esos cinco hijos. ¿Recuerdas cuando nos hicimos el programa? Claro que no. ¿Recuerdas lo que comenté con Raúl? Péllate con tu marido. Ni todo el amor, ni todo el dinero. Así tiene que ser. Al volver, pues va a estar mejor con nosotros que con ella. ¿Y cómo sabes? Pues porque ella no es una buena madre, no tiene nada que ofrecerle. No das manutención. ¿Sabes que eso te puede llevar a la cárcel? Pues es que nadie legalmente me lo pidió, o sea... ¿Perdón? Nadie legalmente me lo ha pedido. Es que ese hijo no es mío, o sea... Yo le puse mi nombre, pues por buena onda, por caridad, pero... Yo quiero tener a los hijos de... de Leticia. Te prometo que sí lo hago. No me dejes. Ya, quíjala. ¿Qué pasó? Roberto, no me dejes. ¿Dónde carambas, Germán, está tu dignidad? Nadie te lo contó, tú lo estás viviendo. Así te hubieras engrosado el pene. Así hubieras hecho lo que fuera. Tu relación no es precisamente... No iba a ser exitosa. Porque no está basada en el amor y perdón. Pero tú dices que tu hermana es metiche. Pero tiene muchísima razón en sí estar al pendiente. Por un berrinche no le cumple en la cama. Fíjense nada más. O sea, lo más fuerte del programa cuando comenzó fue que Guadalupe pues estaba preocupada por su hermano. Y que estaba deprimido, que lo veía como muy distante, por el trato que le tenía Leticia en la intimidad hacia él. Por este constante castigo y además insistencia de someterlo a una cirugía a la cual él se niega porque simplemente lo dijo aquí. A ver, tengo miedo. Punto. Y se vale tener miedo. Es tu cuerpo, es tu vida. No puedes arriesgarte. No debes hacerlo. Después fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que pues entró Leticia. Y cuando entró Leticia aparentemente todo iba bastante bien. Y de pronto pues se detonó en todo esto. Oigan señores, ¿se pueden soltar la mano? Por puro respeto, ¿no? Porque digo, estás casada, no sé si ya se te olvidó. Aunque a veces se te olvide, sigue habiendo un compromiso con Germán. Y aquí está tu esposo. Por favor no me dejes. Te prometo que sí lo hago. No me dejes. Ya, quíjala. ¿Qué pasó? Roberto, no me dejes. Te prometo que sí. Lo vas a hacer. Sí, te prometo que sí lo hago. Sí. Pero no me dejes, por favor. Sí. No me dejes. Sí. Oye Germán. ¿Te sientes bien? Estoy triste. Estoy triste, Rocío. ¿Por qué te sientes triste? Porque la verdad, a esta mujer yo la amo, yo la quiero. A mí me da más tristeza ver a personas como tú. ¿Sabes qué? ¿Dónde carambas, Germán, está tu dignidad? Acaba de entrar Iván. Tu esposa estaba tomándolo de la mano. Él le pidió dejarte y ella dijo que sí o no. Ahora, más preocupante, fíjate, los niños. Estar, o sea, que su madre no sepa ni siquiera qué hacer o a quién quiero, a dónde ir o con quién estar. O sea, ¿cuál es el ejemplo que le está transmitiendo? Obviamente, amor no es el que comparte con nadie. Es interés económico. No puedes estar educando a hijos así, Valeria. Sí. Ahora, antes de irnos a la pausa, aquí lo, 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 incluso yo te hice la pregunta. Lo que, lo que queríamos asesorar a Germán es, hay, existe posibilidad de que no le quiten el 50% de su negocio, de sus bienes, los que llegan a formar parte de esta, este, masa conyugal o qué sé yo. Y de repente regresamos y mira. Sí, hay, hay muchas inconsistencias. De pronto la hermana me preguntó que si esa constitución de sociedad fue antes del matrimonio, podría quedar, este, fuera de esta, de estos bienes mancomunados. Hay, hay algunas figuras jurídicas en juicios civiles donde por ingratitud se pueden revocar donaciones. Ok. Pero hay que acreditarlas. Yo soy de las abogadas que intentan todo, porque aquí depende mucho del criterio del juez. Yo sí intentaría una cuestión de ingratitud para, para ver la posibilidad de la revocación y que no entre dentro de esta sociedad conyugal por todos los casos. Y referente a los niños, pues si nada más se le expone el caso, que cinco menores están bajo, pues no es la custodia porque no es el papá legal, pero sí bajo la crianza del papá y que se va a divorciar y que va a meter a otro papá, cualquier agente de la sociedad podemos denunciar porque eso está siendo una violencia en contra de los menores para su crianza. Y no, y que además, pues yo no sé si ella no los cuida del todo. Y si realmente quien funge este papel de papá y ama de casa de pronto es Germán, más que la mamá, pues entonces, ¿dónde quedarían si se separa de Germán? O sea, ¿qué les espera a esos niños? Yo no creo, sinceramente, Iván, que tú te vayas a hacer cargo de los niños, porque ni siquiera te haces cargo del tuyo. ¿O sí pasas manutención? Es que ese hijo no es mío, o sea, yo le puse mi nombre, pues por buena onda, por caridad, pero yo quiero tener a los hijos de Leticia. O sea, ¿tú le pusiste tus apellidos al niño por caridad? Por caridad te pido que no hables así de los niños. O sea, hay un ser humano que no conozco, que sí lleva tus apellidos y que tú reconociste en algún momento, desconozco por qué, pero si realmente quieres jugar al buen ser humano, no hagas ese tipo de comentarios. El primero que quedas mal eres tú. Es que yo estoy de acuerdo en hacerme cargo, que nos lo deje y ella y yo casarnos. Pero ¿quién en su sano juicio crees que te vaya a soltar un hijo así como así, cuando ni siquiera eres un papá presente? Y además, hablando de esta forma, como lo estás haciendo acerca del niño, ¿tú crees que hay una mamá que te vaya a dejar así a su criatura? Pues va a estar mejor con nosotros que con ella. ¿Y cómo sabes? Pues porque ella no es una buena madre, no tiene nada que ofrecerle. ¿Cómo sabes? ¿La frecuentas? Pues no, pero por lo poco que vi, pues... ¿Tienes que ver en la educación del niño? Yo puedo ver la educación del niño si me lo da, si me lo quedo. ¿Convives con el niño? No lo he visto. Es a lo que yo me refiero. ¿Hace cuánto no lo ves? Pues más de un año. ¿Y la manutención? No, no hago ninguna manutención. ¿No das manutención? ¿Sabes que eso te puede llevar a la cárcel? Pues es que nadie legalmente me lo pidió, o sea... ¿Perdón? Nadie legalmente me lo ha pedido. Mira, yo nada más te voy a decir, y esta es mala noticia. En la cárcel no hay gerencia. Hay chamba, ¿ok? Y la chamba la vas a tener que hacer para pagar la manutención. Porque quienes crean de pronto, porque este es un pensamiento que de pronto es bastante recurrente, se da. Bueno, pues voy a dar a prisión. Méteme a prisión. No te voy a dar pensión. No. No, si no son vacaciones. No te vamos a mandar a descansar a que comas calientito o como sea, y gratis, ¿no? Te vas a tener que poner a trabajar para cumplir con tus obligaciones desde allá adentro. Entonces, ese panorama no está padre, Valeria. Y no me encanta ni siquiera traerlo a colación cada vez que nos encontramos con un padre irresponsable y que cree que... Ya lo reconocí, pues hay que crezca como la maleza, ¿no? Así como la selva que se venda, que se vaya dando silvestre el niño y que lo mantenga su mamá o quien sea. No es mi responsabilidad. No, sí es tu responsabilidad. Y es grave lo que haces. Y siempre dicen lo mismo. Es que a mí nadie me la pidió, ¿no? Bueno, pues un niño menor de edad no tiene la capacidad para pedirlo. Sí puede ser a través de la mamá o del papá, pero la obligación recae en el que reconocía al hijo o en el que tuvo al hijo. Entonces, si no lo pagan, qué bueno que tu auditorio sepa que si cumple 18 años, el niño le va a pedir la retroactividad de 18 años hasta que se titule. Entonces, mejor ir aportando. Y como bien lo decías tú, si no cumple, es un procedimiento penal del incumplimiento de los alimentos y la obligación la sigue teniendo. Es un derecho del que está privada de la libertad a trabajar, pero con lo que va a generar, pues también va a tener que cumplir con la pensión. Fíjate nada más que triste y qué interesante un tema donde íbamos a hablar solamente de algo clínico muy importante, que ya tenemos la información, Raúl, pues ahora resulta que se convirtió en un tema todavía más importante y urgente de atender porque se trata de no solamente infidelidad, se trata de pequeños, ¿no?, que están abandonados porque deben estar abandonados y estarían más abandonados todavía si decide Leticia separarse de Germán. ¿Quién sabe qué serían esos niños? Hay una señora que nos ayuda a cuidarnos mientras... Siguen agarrados de la mano. O sea, ¿no tiene respeto por tu compromiso con Germán? En nuestra cara acabas de decirle a Germán... Es que ya se acabó la relación. Te lo vas a hacer, te lo vas a hacer. Esa es una clara muestra. No le creo, porque nada más lo está diciendo. A ver, esta es una clara muestra, Germán, ¿ok? Nadie te lo contó, tú lo estás viviendo. Así te hubieras engrosado el pene. Así hubieras hecho lo que fuera. Tu relación no es precisamente... No iba a ser exitosa, porque no está basada en el amor y perdón. Pero tú dices que tu hermana es metiche, pero tiene muchísima razón en sí estar al pendiente y ocuparse de ti. Porque te has comportado como un pequeñito inmaduro y todo lo que hubiera hecho Germán o personas como Germán, pues para nada, Raúl. Y que de pronto, Rocío, esa es como esta idea romántica que tenemos de las relaciones, ¿no? Yo cedo, cedo, cedo para que no te vayas, pero al final me estoy quedando condicionado. Y yo no sé si queramos quedarnos en un lugar donde se supone que está nuestra familia, somos un equipo con ciertas condiciones. Eso no es una pareja. Ni es amor, ni es pareja, ni es nada. Y es una relación, sí, que está sostenida sobre, pues, hilitos muy delgados. Que en cualquier eventualidad y cualquier problema se rompen y se acaba por lo que sea, ¿no? Tengo que ir a una pausa comercial y regreso con esta sorpresa que ustedes pueden ver en silueta. Al volver. ¿Por qué aceptas a personas así en tu vida? A ver si puedes respondérmelo. Que no sumen en la vida. Pero yo la amo a ella. Sí, pero ella no te ama a ti. Hijo, no, 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 no. A Chiri, no. ¿Por qué ocultas a tu hijo? A Chiri, no, por favor. ¿Por qué ocultas a tu hijo? Siéntate, te he dicho. ¿Eh? No, es que no, no se vale. Es que ella está loca, está enferma, está enferma. Hijo, que lo esté negando y que le esté diciendo que es prieto. O sea, ¿qué le pasa? A Chiri, ¿quién lo ha permitido? ¿Eh? ¿Quién lo ha permitido? Eso no es tardida porque quiere que regrese con ella. Porque la satisfago muy bien en la cama. No es eso. Que tengas la fama de que eres buena amante. Sí, sí, eres buena amante. Adicto a las drogas, al alcohol y a todo. Y yo no niego eso, que seas buena amante. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Cómo te consideras tú? Yo me considero un buen padre. No, eres muy violento. Violento, angrado, sumo. Porque lo que vimos es violencia. Física. Ahorita no le pegué. Debería, pero no le pegué. Pero la violencia psicológica, ¿deberías de pegarle? Público, no hemos parado. Y la verdad es que sí estoy, como pocas veces, sorprendida por todo esto que sucede de pronto aquí. Y que, pues, tiene que ver con todo, menos con amor. La reacción de Germán no es saludable, no es lógica, no es normal. Y sí me preocupa mucho, Raúl. Antes de empezar, perdón, ahorita te doy la palabra. Antes de empezar el espacio, el programa, subieron los investigadores y me dijeron, fíjate, jefa, que Germán está, creemos nosotros, en una profunda depresión. Y, ah, ¿por qué? Bueno, por este tema de que no, ya su mujer lo rechaza y demás. Y dije, ok, depresión, pues, ¿cuántas personas deprimidas hemos recibido aquí? Las mandamos a terapia. Y créanme que son casos de éxito. Tiene solución. Inclusive lo de Germán tiene solución. Pero no puede ser que tu autoestima esté sometido de esta forma, Raúl. Eso ya no es sano. No. Eso incluso ya se vuelve patológico, Rosy. Patológico, exacto. Incluso yo lo que percibo con Germán es que de pronto puede no solamente centrarse su depresión en esta cuestión de pareja. Recordemos también que nuestro país es un país muy machista, en donde a los hombres se les exige tener cierto rendimiento, satisfacer. Entonces, volvemos al falocentrismo. Yo soy hombre solamente por mi pene. Y si mi pene tiene alguna situación que yo quiero, entonces soy menos hombre. Entonces, sumado a eso, sumado al contexto social, súmale, y perdón, pero también a la pareja que tiene, que es Leticia, con estas ideas, etc. Entonces, creo que sumado a eso, no sé y no quisiera meterme más allá. ¿Cómo está el duelo, no? La cuestión de la pérdida de los papás. Puede ser que también por ahí encontremos algo. ¿Cómo está el duelo todavía, después de tantos años? Indagar cómo fueron sus relaciones anteriores. ¿Por qué de pronto él permitió? ¿Dónde aprendimos que el amor es permitir que el otro me pise? ¿Dónde aprendiste eso, Germán? Yo tuve una relación antes de ella, nada más que a mí me traicionaron, me fueron infieles. Lo que conocía durante dos años, le sacó dinero, lo hacía sentir menos, hasta que él por fin salió. Por ti, por tus chantajes, esas lágrimas yo no te las creo. ¿Por qué eres una chata racista? ¿Por qué aceptas a personas así en tu vida? A ver si puedes respondérmelo. Porque yo soy una persona humilde de corazón, la verdad. ¿Pero te consideras inteligente? ¿Emocionalmente inteligente? No, no me considero emocionalmente inteligente porque... ¿Quieres trabajar en ello? Sí, me gustaría trabajar porque... Urgente, urgente. Porque, a ver, Germán, seamos quienes seamos, físicamente estemos como estemos, todos somos merecedores de lo mejor. No nos conformemos con menos. Inclusive el programa tiene una frase que tiene mucho que ver con esto, con aceptarnos nosotros mismos, con no estar mendingando las cosas a los demás. O sea, ponernos metas, ir por ellas y unirnos a personas que nos puedan sumar, que nos suman en la vida. Pero yo la amo a ella. Sí, pero ella no te ama a ti. Entonces, ahí ya hay una relación incompleta. Así como tienes una gran capacidad de amar, que lo has demostrado a lo largo de toda tu vida, llegará otra persona. No puede ser que te vapulees de esta forma, y mucho menos a tu edad. Estás muy chavo. Todo eso se lo he dicho, Rocío. Todo eso platico con él siempre. Se lo explico. Pero eres su hermana. Y no me hace caso. Eres su hermana. Y a lo mejor ni a mí me hace caso. A mí me duele mucho eso. A lo mejor a mí me escucha. Yo sí le daba todo lo que él necesitaba. Así como existen los dentistas, y si tenemos un problema dental, vamos a los dentistas. Si tenemos un problema legal, vamos con los abogados. Así también existen los terapeutas que nos tienen que atender o nos pueden atender en estos temas emocionales que podemos tener, en estos altibajos que tenemos, ¿no, Raúl? Y que es la vida, Rocío, y la vida no es plana. Y entonces tenemos que estar, ir con las herramientas necesarias para esas subidas y bajadas que la vida nos ofrece. Así es. Y bueno, a propósito de altibajos, estamos aquí. Vámonos otra vez para arriba. ¡Sorpresa! Atsiri, la mamá de tu hijo. Adelante, por favor. A ver, ¿qué nos tiene que decir? Bienvenida, Atsiri. ¿Tu hijo? ¡No, no, no, no! ¡Atsiri, no! ¿Por qué ocultas a tu hijo? ¡Atsiri, no! ¡Por favor, no! ¿Por qué ocultas a tu hijo? ¡No, no, no! ¡Eh, producción! ¿Por qué le dices a tu hijo así? ¡Atsiri! ¿Tú tienes idea a qué te expones con tu comportamiento así? Mira, cuando una persona, hombre o mujer, levanta la mano a otra y le cae a golpes, estás corriendo un grave riesgo. ¿Que te contesten y te lo contesten peor o hasta que te denuncian por agresión? No, es que no, no se vale. Es que ella está loca, está enferma, está enferma. No se vale que se hable hacia mi hijo, que lo esté negando y que le esté diciendo que es prieto. O sea, ¿qué le pasa? ¡Atsiri, quién lo ha permitido! ¿Quién lo ha permitido? O sea, no tiene ni tus ojos ni los míos. ¡Atsiri, es su hijo! ¡Atsiri, escucha! ¿Qué has hecho para exigir que se respeten los derechos de tu hijo? ¿Has levantado alguna denuncia? No, ni nada. ¿Tienes documentación? Entonces, señora, ¿cómo vas a exigir una manutención si tú, de una y muchas formas, le estás dando todas las armas para que haga lo que se le pegue la gana? Pero él dice que no es su hijo. O sea, yo le estoy diciendo, amagamos la prueba de ADN. A mí yo te doy las pruebas. O sea, yo no estoy negándome a nada. Señora, hay un reconocimiento de parte de Iván hacia tu hijo. Sí. ¿Por qué tienen que humillar a los niños así? A ver, ya existe un acta de nacimiento. Ya hay un reconocimiento legal de ese pequeño. Ah, resulta que el papá a la mera hora dice, no, pues es que no es mi hijo. ¿Por qué tienes que humillar a los pequeñitos? Porque para mí es una humillación, Valeria. Sí, precisamente por eso es irrevocable. Sí puede haber un desconocimiento de paternidad, pero solo se tienen de 30 a 60 días para decir, escuche a la mamá y que no soy yo el papá que es otro. Entonces, mete el juicio de desconocimiento de paternidad. Pero si él lo reconoció posteriormente a enterarse de esta situación, ya no hay manera de que tengan que someter al niño a pruebas de ADN y a un juicio con un juez familiar ni nada, porque le estaríamos generando este daño irreparable. Entonces, no lo tienes por qué someter a pruebas de ADN. El papá sea biológico o no, ya lo reconoció. Lo que tienes que hacer es pedirle pensión alimenticia. Y si dices que él no trabaja, el juez le va a mandar un oficio a gobernación para que le encuentre un trabajo y de ahí le puedan descontar la pensión alimenticia. Pero mejor que nos lo dé una adopción, porque ella no puede hacerse cargo. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a darle una adopción a mi hijo? O sea, no, no, no me estés difamando, no me estés alzando falso. Te acuestas con cualquier hombre. ¿Tienes pruebas? Yo por eso terminó la relación, porque yo me llegué con la sorpresa a mi casa de que él estaba acosándose con un hombre. ¿Qué quieres estar? Él tenía relaciones con un hombre en mi casa. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo llegué a mi salado y llegó con... Estaba en la cama con dos hombres. O sea, ni siquiera le gustan las mujeres, le gustan los hombres. Leticia, tú le crees, o sea, por favor. Date cuenta, Leticia. Date cuenta, abre los ojos. Señores, por favor, el hecho de su preferencia sexual, o sea, tú no puedes asegurar que prefiere un sexo que el otro, en todo caso será bisexual, pero lo que sí también, tu grave problema, yo no encuentro que sea ese Raúl, sino lo mentiroso que es, lo manipulador que es. Falta de responsabilidad, etcétera, ¿no? Yo creo... Ella solo está ardida porque quiere que regrese con ella, porque la satisfago muy bien en la cama. No es eso, que tengas la fama de que eres buena amante, sí, sí eres buena amante. Pero es adicto al sexo, adicto a las drogas, al alcohol y a todo. Y yo no niego eso, que seas buena amante. ¿Qué es esto? Es una denuncia en redes. Sí, esa yo la hice, yo para que vean el tipo y clase. Estás enferma, estás loca. Y clase del tipo que es, porque le gustan los hombres. Yo te voy a demandar ahora a ti por estarme difamando. No, yo, no, difamando no, porque yo lo vi con mis propios ojos, Iván, tú te estabas revolcando. Sin embargo, es delicado. Sin embargo, no debe de utilizarse este tipo de información, no es la manera. Fíjate, te consideras, creo yo, una persona muy agresiva para pelear por los derechos de tu hijo. Pues sí, ¿cómo no? Pero no es agresiva para trabajar. No, pero o sea, trabaja, manténla. Yo, yo, yo trabajo, el que no trabaja eres tú. El que no trabaja eres tú, Iván. Yo te di un trabajo donde yo estaba trabajando y no quisiste. ¿Qué? A Siri, ¿podemos dialogar? ¿Puedes escuchar? ¿Te puedes abrir a la posibilidad de escuchar? Me parece genial que seas agresiva para pelear por tu hijo, pero hazlo de manera inteligente, no con golpes, con golpes no se demuestra la inteligencia. Si esa agresividad y esa sed de venganza y yo voy a luchar por los derechos de mi hijo, la empleara de la forma correcta, Valeria, otro gallo cantaría para muchas mamás, ¿cierto? Y entiendo perfectamente tu enojo, lo entiendo que toquen a tu hijo y hablen en público y lo menosprecien. Claro, cualquier mamá haría eso. Pero como lo dice Rocío, esta energía que tienes, la tienes que aplicar en la materia jurídica, haz valer tus derechos porque lo está violentando, o sea, si el niño ve el programa, pues claro que lo está discriminando, entonces no te enganches, más bien actúa y se proactiva para defender los derechos de tus hijos. Pues sí, pero me da coraje de que... Es violenta, le ha pegado al niño muchísimas veces, a mí me preocupa el niño. Me da coraje, Iván. Yo quiero que nos lo den adopción. No te consideras tú, porque estás diciendo que la señora es violenta, ¿cómo te consideras tú? Yo me considero un buen padre. No, eres muy violento. Violento, angrado, sumo. Porque lo que vimos es violencia. Física. Ahorita no le pegué, debería, pero no le pegué. Pero la violencia psicológica deberías de pegarle sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver y tendrías que pasar encima de él y no te lo recomiendo. Ahora, ojo con lo que te voy a decir y ojalá que te lo lleves a la casa y lo dijeras y lo piensas bien, ¿ok? No se vale que estés manipulando y jugando con la gente de esta forma. Es que yo no engaño a nadie, Rocío. No. Ellas están porque quieren, me siguen, no es mi culpa. Es tu visto, te cachó teniendo relaciones con un hombre, ¿sí o no? Es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Necesitaría comprobarlo. Es una mentira. ¿Por qué te tendría que creer a ti y no a ella? Dame elementos. Porque es agresiva, es mentirosa, porque es adicta al sexo. ¿Vivías con ella? Sí. Ajá. ¿Y te sorprendió en la cama con otra persona? Yo también la sorprendí. ¿Sí o no? Ya me respondiste, pero dime, ¿sí o no? Pues, sí. Y punto. Pero sé honesto. Si no estás dispuesto a ser fiel, Raúl, pues, ¿sabes que yo no estoy listo para una relación monógama? No quiero ser fiel. Y, perdón, pero no precisamente me gustan solamente las mujeres, a veces me gustan los hombres, y háblalo, ¿o no? Así es, hay que ser honestos, Rocío. En la relación de pareja se basa en la comunicación y en la confianza. Así debe ser. Ahora, ¿qué vas a hacer, Germán? Pues... ¿Cuando menos aceptar la ayuda? Sí, me siento muy triste, decepcionado, me siento rasgado. Me han traicionado, la verdad, pero yo la quiero a ella. La verdad, yo la perdono a lo que me haya hecho. Ni siquiera te ha pedido perdón. Si ella hizo lo que hizo, pues, aunque no me lo pida, pero yo la perdono. Aunque haya hecho lo que haya hecho. No sé qué va a suceder contigo y con Leticia, pero cuando menos ojalá que además de trabajar en ti, protejas tus bienes. Y si a Leticia le conviene quedarse contigo, ojalá que seas honesta. Y que no vaya sobre el dinero, porque no se merece, Germán, una cosa así. ¿Qué quieres hacer tú? Es que... No sabe ni qué hacer, eres una malagradecida. ¿Es que no eres feliz? No, es que ya contigo no voy a estar. ¿Y con quién quieres estar? Es que ya te desmastro. Mira, si no quieres... No, 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 estás mal. O sea, ¿qué te pasa? Yo ya me voy. ¿Quieres decir algo más? No, o sea... ¿Qué decides hacer? Perdona, pues, a regresar bien con él. Pues no, pues búscate otra. Como no tienes a dónde ir... Como no tienes a dónde ir... Ella no se mete en la relación. Solamente así voy a poder estar bien contigo. Y ella se deja aprender en esto. Es más fácil que le saques toda la sangre del cuerpo a que no se meta en lo que le conviene y estar pendiente de su hermano. Si yo fuera su hermana, haría lo mismo. Y conociendo el carácter de tu hermano, la verdad, estaría más al pendiente todavía. Pero tú sabes, ojalá que te atiendas. Quizá desde ahí podremos lograr algo, Guadalupe. Gracias, Raúl. Gracias, Valeria. Gracias, público. Lo decimos todos los días. Y aquí la gran importancia del trabajo diario en uno mismo. Cuando trabajamos en nosotros mismos, cuando realmente aportamos elementos y herramientas que compartimos con mucho amor con todos ustedes para trabajar en nuestra autoestima, en el amor propio, entonces estaremos dispuestos a otro tipo de situaciones. Y créanme, es como magia. Todo comienza a cambiar. Es por eso que escribí esta frase. Justo para iniciar este 2024. Porque es un decreto para todos ustedes. Y es un pensamiento que me encantaría que lo analicen. Y sobre todo, que lo sientan. Todos tenemos momentos oscuros, ¿cierto? Yo he pasado por muchísimos. Pero justo cuando estamos en el fondo, cuando sientas que no puedes más, recuerda esto. Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que mereces. Y sobre todo, trabaja en ti mismo. Cuando estés seguro, no te conformes con menos. Si Dios y tú lo permites, nos vemos el lunes con más de esta Clínica de Emociones. Entonces, pásenla espléndido en familia si es que la tienen cerca. Y si no, ¿saben quién es su mejor amigo y su amor más grande? ¿Saben quién debería de ser? Fíjense en un espejo y vean quién se asoma ahí. Ustedes mismos. Hasta el lunes, señores. Que Dios los bendiga.